Pues yo creo que Enrique Peña Nieto en estos 100 días ha mostrado toda la voluntad que tiene a favor de los mexicanos con las reformas que está implementando, con todo este trabajo que ha realizado en conjunto con los diferentes partidos políticos, con las diferentes corrientes de opinión en nuestro país. Hay algunas críticas en torno a que no está cumpliendo con lo que prometió en campaña o con lo que fueron sus compromisos. ¿Qué se puede decir de esto? Pues yo creo que hay que darle tiempo al tiempo. Lleva 100 días, yo creo que en 100 días él no puede llegar y cambiar a todo un sistema de un país. Yo creo que tiene 6 años para poder ir cumpliendo estas promesas de campañas. Entonces él tiene que ir haciéndolo poco a poco. No se puede llegar y decir, ya estoy aquí, yo prometí esto, voy a cambiar todo lo que yo hice, los compromisos con los mexicanos. Es progresivo, es poco a poco durante 6 años que tiene todavía de gobierno. ¿Cuál podría ser el llamado? Porque hay quienes señalan que prometió que en cuanto llegara se quitaría el gasolinazo, se eliminaría la pobreza. ¿Cuál podría ser el llamado en este sentido? Yo creo que debemos de voltear atrás y de ver cuáles fueron, en base a qué se implementaron los gasolinazos, que bien lo sabemos que todavía este año es todo el año todavía de estos aumentos. Yo creo que se le hace un llamado a la ciudadanía y a todas las corrientes de crítica, de que debemos de esperar, de que debemos ir viendo lo positivo y ir señalando lo negativo para que así pueda ir solucionándose poco a poco. Tampoco no podemos exigir algo que ya está escrito, ya esté estipulado por gobiernos anteriores. ¡Gracias!